Gracias, Juan. Yo me he dicho que me salgo de la... ¿cuántos años? Ya. Yo me he dicho que... Yo me he dicho que... Por supuesto que... Para que nos van a llegar... Sí, como... Como que son más... Gracias. Chiquito, también me compone con ustedes. Sí, claro. Este, ¿cabritos? No, me he dicho que... No, me he dicho que... ...es un medio... ...y un medio... ...y un medio... ...y un medio... ...y un medio especial... ...que me he dicho que... ...bueno, hay que tener... ... de nada... ...que me he dicho que... ...no, pero me he visto... Estoy hablando contigo... ...que me he visto. Estoy hablando contigo. No está previendo el futuro. ¿Te vale más? ¿Te vale más? ¿Te vale más? Ya, ya, ya. Eh... Esa esquina para... ...el asiento de la tarde. ¿Va ahí, la esquina de tu verdadero? Si te... ...el voltaje... ...que ya tenemos acá. Es un desastre. No, no, no. ¿Por conocimiento de causa? Por... ...conocimiento de causa, nada. Pero por supuesto. No, 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 no.